Y continuamos con noticias internacionales y les cuento que el régimen de Daniel Ortega aprobó este jueves una reforma migratoria que permite negar el ingreso a Nicaragua, incluso a sus propios ciudadanos, si son considerados un riesgo social o una amenaza para la soberanía nacional. La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, dio luz verde a esta reforma que modifica la Ley General de Migración y Extranjería y añade nuevas disposiciones al Código Penal. Entre las sanciones se contemplan penas de dos a seis años de prisión para quienes ingresen o salgan del país de forma irregular con fines que, según el régimen, pueden comprometer la paz, la soberanía o el orden constitucional. La reforma también legaliza el destierro y la cancelación de residencia o nacionalidad para personas consideradas una amenaza, decisiones que recaerán en la Dirección General de Migración y Extranjería. Además, se establece que las empresas de transporte internacional serán responsables de los costos de retorno de quienes tengan prohibida la entrada al país. Con esta reforma, Ortega refuerza las restricciones migratorias en un contexto de creciente represión. Mientras organismos internacionales cuestionan la medida como un ataque a los derechos humanos, el régimen insiste en que se trata de una decisión soberana para proteger la seguridad del país. La comunidad internacional sigue atenta a las consecuencias de esta controvertida legislación. Es momento de informarles acerca del presidente ruso, Vladimir Putin, quien confirmó este jueves que el ataque masivo contra Ucrania con 90 misiles y 100 drones fue una respuesta directa al uso de armas occidentales de largo alcance contra territorio ruso. Desde Asaná, en el marco de la cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, Putin detalló que el operativo alcanzó 117 objetivos estratégicos en Ucrania. Según el Kremlin, el ataque es una represalia por la creciente participación de armamento occidental en el conflicto, lo que Moscú considera una escalada directa contra Rusia. Escuchen bien esta información interesante, autoridades de diversos países han advertido sobre nuevas tácticas de ciberdelincuencia que intentan que sus víctimas actúen apresuradamente. Hoy les contamos un poco al respecto sobre esta información recopilada desde el portal Infobae. Las transferencias de dinero a amigos y familiares son un objetivo común para los estafadores, quienes utilizan tácticas emocionales y de urgencia para robar grandes sumas. Autoridades advierten que una vez realizado el envío, recuperar el dinero es casi imposible. El Banco de España alerta sobre un aumento de fraudes a través de correos electrónicos, SMS y aplicaciones bancarias. Los estafadores presionan para que las víctimas actúen rápidamente, explotando su confianza o desconocimiento. Es crucial no responder a solicitudes urgentes de transferencia, especialmente si se mencionan emergencias emocionales o médicas. Por su parte, los bancos nunca solicitan claves bancarias por correo o mensajes de texto y compartirlas es un riesgo. Usar contraseñas seguras y verificaciones directas con amigos o familiares ante solicitudes sospechosas puede prevenir fraudes. Y para finalizar nuestra emisión, les comento que una de las festividades más importantes de Estados Unidos es el Día de Acción de Gracias, un día para detenerse, agradecer y disfrutar en familia por todo lo acontecido durante el año y todo lo bueno que vendría. Esta celebración se da el cuarto jueves de noviembre, es decir, hoy 28 de noviembre. El Thanksgiving es una antesala a las fiestas decembrinas y es un día para disfrutar en familia, reflexionar, compartir una cena especial como lo es el puré de papa y el pavo. Además de disfrutar de tradiciones, calabazas, frutos secos y pavos son parte de las decoraciones. Hoy es uno de los feriados federales más importantes de Estados Unidos y una de las fechas más importantes para los estadounidenses. Por eso se suspenden clases y muchas empresas dan días libres a sus empleados. Es una de las fechas con más demanda de viajes en el país. Esta fecha, el Día de Acción de Gracias, se originó en 1621 cuando los colonos de Inglaterra celebraron con la tribu la primera cosecha exitosa tras un fuerte invierno. Esta celebración se hizo oficial en 1789 cuando George Washington proclamó la Acción de Gracias los 26 de noviembre. Luego, en 1863, Abraham Lincoln, en plena guerra civil, lo declaró oficial el último jueves de noviembre. Hasta que en 1941, el Congreso fijó de manera definitiva el cuarto jueves de noviembre como la fecha oficial para la celebración de esta festividad. Amigos, momento de despedir esta emisión de EBTV Noticias, agradeciendo en este Día Especial de Acción de Gracias su compañía durante todo este recorrido y recordando que pueden mantenerse informados ingresando a nuestro portal web ebtv.online y nuestras redes sociales EBTV Miami. Les deseamos un feliz Thanksgiving, disfruten y compartan con sus familiares. Nos vemos en una próxima oportunidad. EBTV Noticias fue presentado por... The Rejuvenation Bar, revitaliza y rejuvenece. Vivi Spa. Vivox Now, te conecta con lo que más importa. Orlando Salón and Spa. El Ciencias de la 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 Ciencias de la